¿Cómo se juega el partido en este partido? Yo creo que es lo único que nos vale. Yo en ese tema no lo voy a valorar, no es de mi incumbencia, nosotros sabemos perfectamente el trabajo que tenemos que hacer, nuestro objetivo son los tres puntos y no vamos a entrar en ese aspecto. Bueno, suponemos que todos en esta última jornada van a hacer sus deberes y nosotros no vamos a ser menos, no vamos a centrar, por suerte dependemos de nosotros mismos y somos conscientes de ello y nosotros vamos a por los tres puntos que es el único resultado que nos vale, como repetía antes. Sí, por circunstancias ha ocurrido así, hemos sacado más puntos fuera de casa y esperemos que así sea para seguir esa racha y tener otra victoria fuera de casa que es lo último que necesitamos ya. Es verdad que el equipo necesitaba un cambio, la directiva así lo sentía, lo hizo y es verdad que con Schneider los resultados han llegado. Necesitábamos a lo mejor ese plus de intensidad y de confianza de los jugadores en el técnico y para nada es que estuviéramos mal con el antiguo entrenador, pero el equipo necesitaba un estimulante que llegó con el nuevo míster. Está claro que nosotros vamos a salir de minuto uno a conseguir la victoria, vamos a salir con toda la intensidad posible para afrontar los primeros minutos y vamos a generar todo el partido con una intensidad grande y esperemos que podamos marcar pronto para poder encarralar el partido de forma adecuada y conseguir el objetivo, que es la victoria. Son decisiones que toma su afición, nosotros estamos muy centrados con la nuestra, estamos muy contentos de que el otro día se sacaran entradas y la gente viniese con una iniciativa muy grande para poder apoyarnos allá en Sevilla y nosotros solo pensamos en nuestra gente, no solo en los aficionados que es mucho lo que pensamos, sino también en nuestras familias, en nosotros mismos y eso pasa por el domingo ganas. Yo creo que ningún equipo está preparado para defender, todos los equipos a principios de temporada se confeccionan para seguir en primera un año más o cada uno por sus objetivos y está claro que no pensamos en el más allá de poder estar el año que viene en segunda, nosotros pensamos, confiamos y estamos convencidos de que vamos a ganar el domingo y vamos a dejar a este club donde se merece, que es en primera. Gracias. 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 Gracias.